Gloria a Dios Hermanos, seamos todos bienvenidos a algo más Hoy termina la serie Hechos para Misiones ¿Alguien se acuerda de los servicios anteriores un poquito? O alguien que haya estado aquí Fueron cuatro sermones y este es el quinto La palabra lo dice Misiones Algo que nos encarga alguien, en este caso Algo que Jesús nos ha encargado a nosotros Decimos amén Y toda la iglesia hermano Toda la iglesia fuimos creados para una misión Decimos amén Todos hermano aquí, los que estamos aquí adentro Los seguidores de Jesús Hemos sido creados con una misión No hay alguien aquí hermano que diga No, yo fui hecho para estar aquí en mi banca No, todos fuimos creados para una misión Y todos tenemos el potencial hermano ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esto? Todos tenemos el potencial hermano Y a todos nosotros Jesús hermano Nos capacita Fíjese que hermoso es el Señor hermano Él nos ha creado con una misión Pero Él nos capacita hermano O sea, Él nos dice No, ándele, vaya a su misión No, Él nos prepara hermano Él se toma el tiempo hermano Para que usted y yo seamos preparados ¿Para qué? Para realizar esta misión El sermón del día de hoy hermano El tema con el que terminamos hermano Es trae a alguien contigo Y usted puede decir hermano ¿Cómo voy a traer a alguien conmigo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a trabajar? El Señor hermano Nos va a dar una serie de herramientas El día de hoy Y para empezar hermano Imaginémonos Imaginémonos nosotros O volvamos para atrás Nuestro árbol genealógico Y lo miremos Tres generaciones atrás Que es nuestra mamá Nuestra abuelita Y la mamá de nuestra abuelita Yo le voy a preguntar a mi hijo Jesús ¿Cómo se llama tu mamá? María ¿Y tu abuelita? Olga ¿Y la mamá de tu abuelita? ¿Se da cuenta hermano? Como hay veces Una tercera generación hermano Hacia atrás de nosotros No sabemos cómo se llama ¿Y sabe qué hermano? Es normal ¿Usted se acuerda de cómo se llama La mamá de su abuelita? Tal vez más de uno de aquí Si nos acordamos Pero las generaciones hermano Las generaciones de ahorita hermano Algunos no se acuerdan hermano Pero esto no pasa hermano En el sentido espiritual ¿Qué es esto hermano? En el sentido espiritual hermano Nuestro árbol genealógico espiritual hermano Está escrito allá en los cielos Y en algún momento hermano Cuando lleguemos hermano Ahí va a estar hermano El árbol genealógico ¿Qué es esto hermano? El que nos habla a nosotros de Cristo hermano Ahí lo vamos a ver Y vamos a ver Al que a la otra persona Le hablaron de Cristo Y vamos a ver Cómo empezó la tercera generación Y le hablaron de Cristo a Él Y aquella persona Aquella tercera generación Atrás hermano Vamos a ver Que Él fue hermano El causante Por el que nos hablaran A nosotros del Señor Cuanto le damos Gloria a Dios Por esto hermano La palabra dice hermano En Hechos 1.8 Que el Evangelio hermano Iba a salir de Jerusalén A Judea Y a Samaria ¿Qué es esto hermano? Que el Evangelio de aquí De Ciudad Juárez hermano El Evangelio de Jesucristo Tiene que llegar hasta Chihuahua Tiene que llegar En todo México ¿Cuántos decimos amén? Y tal vez hermano Alguno de nosotros hermano Va a estar predicando en Chihuahua ¿Cuántos decimos amén? Tal vez usted pueda decir Pero yo A lo mejor no es usted A lo mejor es su hijo A lo mejor es su nieto O a lo mejor hermano Nuestros nietos van a estar Predicando en Chihuahua En México hermano En la Ciudad de México ¿Cuántos alabamos a Dios Por esto hermano? ¿Usted cree que pueda suceder esto? Sí hermano ¿Sabe hermano? Dios hermano Tiene algo Muy grande para nosotros Dios tiene preparado Una misión muy grande Para nosotros Y todo puede empezar Trayendo a alguien Con nosotros A la iglesia Alabamos a Cristo hermano El día de hoy hermano Vamos a hablar De un hombre Llamado Pedro ¿Alguien ha mirado Algo de Pedro En la iglesia hermano? En la Perdón En la Biblia ¿Ha mirado algo de Pedro? ¿Conocen a Pedro De la Biblia hermano? ¿Alguien me puede decir Una característica de Pedro? Rebelde Rebelde ¿Qué más? Impulsivo ¿Qué más? Igual impulsivo ¿Qué más? De carácter fuerte Enojón De carácter fuerte Pues hoy vamos a hablar De Pedro Y sabe hermano Tal vez aquí En la iglesia El día de hoy Alguno de nosotros Nos identifiquemos Con Pedro Tal vez usted pueda decir No, yo no soy De carácter fuerte Pero tal vez Es impulsivo Tal vez Somos un poco Rebeldes ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios Vamos a ir a nuestra Primer cita Ahí en Lucas Capítulo 8 Verso 40 Al 42 Dice en el nombre Del Señor Jesucristo Cuando volvió Jesús Le recibió la multitud Con gozo Porque todos Le esperaban Entonces Vino un varón Llamado Jairo Que era principal De la sinagoga Y postrándose A los pies de Jesús Le rogaba Que entrase en casa Porque tenía Una hija única Como de 12 años Que se estaba muriendo Y mientras iba La multitud Le oprimía Gloria a Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Un momento hermanos Vamos a decirle Señor Jesús En esta hora Te damos gracias Por tu misericordia Gracias porque Nos permitiste Venir a tu casa De oración Ahora te pedimos Que seas tú El que nos hables Por medio de tu palabra Señor Que es viva Y eficaz Te lo pedimos En tu nombre Poderoso Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Sabe hermano Yo le decía Que vamos a hablar De este varón Llamado Pedro Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Algunas características Hermano De su carácter Y este carácter Hermano Jesucristo Lo fue moldeando Poco a poco Y eso es lo que Jesús quiere hacer Con nosotros Hermano Para su gloria Y para su honra Él hermano Para que usted y yo Emprendamos el trabajo Para el cual Hermano Dios nos está preparando Nos tiene que ir Moldeando primero Alabamos al Señor Dice la escritura Hermano Que cuando Jesús Hermano Iba por aquel lugar Un varón Llamado Jairo Se le acerca Un varón Que era un principal De aquella sinagoga Y aquí Jesús Hermano Vemos que tiene Una oportunidad O tiene Un gran problema Porque una oportunidad O porque un gran problema Porque Si él convierte Hermano Al cristianismo A un líder De una sinagoga Es una gran oportunidad Para que el evangelio Hermano Se extendiera Por aquellos lugares Pero también Podría ser un problema Hermano Porque si Aquel varón Hermano No le creía Lo que Jesús Le hablara Entonces Entonces hermano Podía hermano Extender una mala Reputación de Jesús ¿Cuántos Alabamos a Cristo Hermano? Y los discípulos Del Señor Hermano También miraron Esta gran oportunidad Miraron esta gran Oportunidad De que si se convertía Este varón Al Señor Hermano Si creía En Jesús Iba a ser Su trabajo Mucho más fácil De extender El evangelio Ahora yo les pregunto Hermano ¿Cuántos queremos Queremos que nuestra Familia se convierta Al Señor O que conozca Del Señor? Amén Ahora le pregunto Algo Si ese familiar Que usted quiere Que se convierta Al Señor Le habla Por teléfono Y le dice Quiero que me hables De ese Jesús Del cual tú hablas ¿Qué es lo que hace Usted hermano? ¿Qué es lo que hace? Rápido Toma la oportunidad Toma la oportunidad ¿Para qué hermano? Para compartirle Ese Jesús ¿Dónde estás? Ahí voy para allá Lo más pronto posible ¿Por qué? Porque nos están Pidiendo Que les hablemos De Jesús Decimos amén Los discípulos Miraron esa oportunidad Y ellos hermano No querían Desaprovecharla Y querían ir Lo más rápido posible Para llegar Con este varón Llamado Jairo A su casa Pero ahí mi hermano Veamos ahí En Lucas 8 Del 42 al 48 ¿Qué es lo que pasa hermano? Vea lo que dice Porque tenía una hija única Como de 12 años Que se estaba muriendo Y mientras iba La multitud Lo oprimía Pero una mujer Que padecía De flujo de sangre Desde hacía 12 años Y que había gastado En médicos Todo cuanto tenía Y por ninguno Había podido ser curada Se acercó por atrás Y tocó el borde De su manto Y al instante Se detuvo El flujo de sangre Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos Dijo Pedro Y los que con él Estaban maestro La multitud Te aprieta Y te oprime Y dices ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Poder de mí Entonces cuando la mujer Vio que no había Quedado oculta Vino temblando Y postrándose A sus pies Le declaró Delante de todo El pueblo Porque causa Le había tocado Y como al instante Había sido sanada Verso 48 Y él le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Ve En paz Veamos esta escena Hermano Jesús Jesús y los discípulos Iban a la casa De Jairo A tomar una oportunidad Pero Había una gran multitud Hermano Acosando a Jesús Había una gran multitud Hermano Que querían ver Al maestro Que querían ver A Jesucristo De cerca Hermano Y dice la escritura Hermano Que De repente Jesús se para Y dice Quien me ha tocado Y que fue lo que hace Pedro Hermano Dice Señor Mira Hay una gran multitud Que te está apretando Y tu preguntas Quien te ha tocado Usted cree que aquí Pedro Hermano Estaba actuando Con lógica O estaba actuando Espiritualmente hablando Con lógica Que es esto Ahí salió El impulso De Pedro Ahí salió Hermano El carácter De Pedro Señor Mira Todos están Aquí alrededor Tuyo Como dices Que alguien Te ha tocado Si todos Te están apretando Y que fue Lo que dijo Jesús Hermano No Alguien Me ha tocado De una manera Diferente Vea usted Hermano Esta mujer Que tocó A Jesús Tenía Doce Años Enferma Dice la escritura Que de un flujo De sangre Y que había gastado Todo su dinero Y que no había podido Ser sanada Esta mujer Miró la oportunidad De acercarse A Jesús De ver Quien era Jesús Y solamente Tocó El borde De su manto Y en ese instante Fue sanada Cuanto le damos Gloria a Dios Por esto Hermano Sabe una cosa Hermano Así es Dios Con nosotros Así es Dios En nuestra vida En el momento Que menos Esperemos Hermano Si usted Y yo Hermano Levantamos Nuestra mano Para tocarlo Estamos hablando Espiritualmente Hermano Crea Hermano Que poder De Dios Puede salir Para nuestras vidas Al momento Hermano De que le estamos Cantando Al momento Que estamos Orando Al momento De que usted Se levanta En la mañana A orar En cualquier momento Que usted clama A Dios Dios Hermano Puede bendecir Su vida Cuanto decimos Amén Esta mujer Hermano Tenía 12 años Hermano Con esa enfermedad Sabe una cosa Hermano Esta mujer Miró la oportunidad De ir a Jesús Y no la No la pensaba Perder Ella corrió A Jesús Y aquella Multitud de gente Para ella No fue un impedimento Hay veces Nosotros Hermano Para Para ir a Jesús Vemos Hermano O le damos Mucha importancia A los impedimentos Que hay Enfrente de nosotros Y hay veces Esos impedimentos Son muy pequeños Hermano No son tan grandes Como una multitud De gente Cuantos Alabamos al Señor Sabe una cosa Hermano Si usted Tiene una petición En manos de Jesús No desaproveche La oportunidad Y corra Hacia Él Cuantos decimos Amén Corra hacia Él Hermano Que nada más En Jesús Hay esperanza Salvación Y sanidad Nada más En Jesús Hay esperanza Salvación Y sanidad Cuantos decimos Amén Nada más En Él Hermano Esta mujer Hermano No pensaba Perder esa oportunidad Y cuando Toca al Señor En ese momento Es sanada Y le dice el Señor Hermano Tu fe No solamente Te ha sanado Tu fe Te ha Salvado Se fija Cómo es Dios Hermano Se fija Cómo es el Señor Pero hermano Los discípulos Hermano Al ver Hermano Que esta mujer Hermano Interferió Entre La visión Que tenía De llegar A la casa De Jairo Hermano Y el quedarse Ahí Hermano Cuánto tiempo Cree usted Hermano Que se quedaron Ahí Hermano Con aquella mujer Unos 15 20 minutos Media hora Una hora Cuánto tiempo Cree usted Pues bueno En el tiempo Que se quedaron Ahí Hermano A cuando le dijeron Que fuera A la casa De Jairo Hermano La hija De Jairo Ya había muerto Mire veamos Lo que dice Hermano Ahí en el versículo Del 49 Al 56 De Lucas Capítulo 8 Hermano Escuche Escuche Lo que dice La escritura Estaban Aún hablando Cuando vino Uno de la casa Del principal De la sinagoga A decirle Tu hija Ha muerto No molestes Más Al maestro Oyendo Jesús Le respondió No temas Cree solamente Y será salva Entrando en la casa No dejó Que No dejó Entrar a nadie Consigo Sino a Pedro A Jacobo A Juan Y al padre Y a la madre De la niña Y lloraban Todos Y hacían Lamentaciones Por ella Pero el dijo No lloréis No está muerta Sino que duerme Verso 52 Verso 52 Y se burlaban De él Sabiendo que Estaba muerta Mas él Tomándolo De la mano Clamó Diciendo Muchacha Levántate Entonces Su espíritu Volvió Inmediatamente Inmediatamente Se levantó Y él Mandó Que se le Diese De comer Y sus Padres Estaban Atónitos Pero Jesús Pero Jesús Les mandó Que a nadie Dijesen Lo que había Sucedido Fíjese hermano Acaba de sanar A la mujer Que tenía Un flujo De sangre Que tenía Cuántos años Con esa enfermedad 12 años Fíjese Que importante Y la niña Cuántos años Tenía 12 años Y Jesús Hermano Cuando escucha Que le dicen Ya no molesten Al maestro La niña Ya se murió Ya no lo molesten Escuchando Jesús Les dijo Ey La niña Duerme La niña Duerme Y dice La escritura Hermano Que el Señor Jesucristo Se fue A la casa De Jairo Y no deja Entrar a nadie Sino a Pedro A Jacobo A Juan Y a los padres De la niña Y cuando Está dentro Hermano Les vuelve A decir No lloréis No está Muerta Sino duerme Y que hicieron Hermano Estas personas Se burlaron Se da cuenta Hermano Versículos Atrás Hermano Pedro Le responde Irónicamente Irónicamente Al Señor Señor Como dices Que alguien Te ha tocado Si todos Están aquí Alrededor Le habló Impulsivamente Al Señor Y el Señor Hermano Se lo lleva A la casa De Jairo Y lo vuelve A escoger A él Para que Entre Y vea Y vea El poder De Jesús El poder De Dios En la vida Del Maestro Hermano Y como Dios Se quiere Glorificar Hermano En todos Los que Creen En su Nombre Y Pedro Hermano Se burla Del Señor Cuantos Alabamos A Cristo Porque no Había nadie Más Estaban Los discípulos Del Señor Usted cree Hermano Que dentro Del dolor Que sentían Estos padres Por su niña Ellos se Vieran Burlado De Jesús Usted cree Que ellos Serían Capaz De burlarse Del Señor Ellos lo que Querían Era un Milagro Ellos Estaban Con un Dolor Al ver A su Hija Muerta Ahí Hermano Ellos Hermano En ese Momento Querían Hermano Ver el Poder De Dios En su Vida En ese Momento Ellos Hermano No estaban De humor Para burlarse De Jesús Entonces Quienes Se burlaron Hermano Los discípulos Y ahí Estaba Pedro Nuevamente Y se Burló Del Señor Pero Estamos Hablando Hermano De traer A alguien Con nosotros De traer A alguien Con nosotros Imagínese Usted Hermano Jesús Toma La mano De esta Niña De 12 Años Y le Dice Muchacha Levántate Y dice La escritura Hermano Que su Espíritu Hermano Volvió A la Niña E inmediatamente Se levantó Imagínese Usted El testimonio De esta Niña Hermano Imagínese Imagínese Que ella Hermano Hablara Toda Su Familia Hablara Todos Sus Conocidos Yo Estaba Muerta Y Jesucristo Me Levantó De entre Los Muertos Para Su Gloria Y Para Su Honra Hermano Cuántos Salamos A Cristo Hermano Jesucristo La Levantó Hermano El Testimonio Que ella Tenía Hermano Era un Testimonio Hermano Para La Gloria De Dios Mucha Gente Se Pregunta Que hay Después De La Muerte La Que no Conoce El Señor Hermano Hay Una Tristeza Hermano Muy Grande Porque No Saben A dónde Van A ir Usted Y Yo Si Sabemos A dónde Vamos Cuántos Decimos Amén Usted Yo Sabemos Que hay Una Vida Eterna Para Con Jesucristo Pero Mucha Gente Hermano No Sabe A dónde Va A ir Hay Una Incertidumbre Entre La Humanidad Que no Conoce De Jesús De Qué Va A Pasar En Aquel Día Muchos Dicen Hermano Que Van A Resucitar Hasta Un Animalito Yo No Hermano Yo Me Voy Para Con El Señor Alabamos a Cristo Cuántos Alabamos Al Señor Déselo Fuerte Al Señor Hermano Él Merece La Gloria Y La Honra Sabe Una Cosa Hermano Esta Niña En Ese Momento Tenía En Sus Manos Un Potencial Para Que El Evangelio Fuera Expandido Entre Todas Las Personas Que Había A Alrededor De Una Manera Tremenda Hermano Porque Ella Había Hermano Experimentado El Poder De Dios De Una Manera Inigualable Ahora Imagínense Los Padres Nosotros Miramos Que Jesús Le Extendió Su Mano Y La Levantó Y El Espíritu Volvió A Su Vida Ella Estaba Muerta Ella Estaba Muerta Imagínense Los Padres Como Hablaban Hermanos Sus Familiares Mi Hija Estaba Muerta Y Jesucristo La Resucitó Sería Un Testimonio Grandioso Hermano Algo Inigualable Hermano Usted Alguien Hermano Alguien Fuera Impactado Con ese Testimonio Digo Que Más De Una Persona Decimos Amén Yo Digo Que Más De Una Persona Al Momento De Recibir Este Testimonio Hermano Pudió Haber Sido Impactada Hermano Por El Poder De Dios Sabe Una Cosa Hermano El Señor Jesucristo Hermano Quiere Hacer Algo Hermano En Nuestras Vidas Tan Grande Y Poderoso Como Lo Hizo Con Aquellas Personas En Aquel Día Porque Algo Tan Grande Y Poderoso Hermano Tal Vez Hermano No Vamos A Experimentar Lo Que Estos Padres Experimentaron Pero Dios Si Quiere Experimentar Su Poder En Nosotros Tal Vez En Alguna Enfermedad Cuantos Alabamos Al Señor Tal Vez Hermano En Una Restauración De Nuestra Familia Cuantos Decimos Amén Tal Vez Hermano Quiera Levantar Cuantos Alabamos A Cristo Hermano Tal Vez El Señor Hermano Quiera Darnos Un Mejor Trabajo Cuantos Alabamos Al Señor Tal Vez El Señor Nos Quiera Llevar A Predicar El Evangelio A Otro Lado Hermano Cuantos Alabamos A Cristo Dios Bendiga A los Hermanos Que Hermano Traer A Alguien Con Nosotros Hermano Puede Hacer La Diferencia Hermano En La Vida De Los Demás Sabe Jesucristo Hermano Nos Da El Ejemplo De Liderazgo Más Grande Que Puede Existir En La Humanidad Porque El Ejemplo Más Grande De Liderazgo Hermano Porque El Siempre A Donde Iba Hermano El No Iba Solo El Siempre Hermano Le Hablaba A Uno A Dos A Tres De Sus Discípulos O Incluso A Multitudes Que Lo Seguían Pocas Veces Hermano Él Se Retiraba A Orar Solo Aparte La mayoría De Las Veces Cuando Quería Enseñar Algo Siempre Era Intencional Con La Gente Y Les Hablaba Para Que Fueran Con Él ¿Por qué? Porque Los Estaba Disipulando Les Estaba Dando La Enseñanza Hermano De Cómo El Evangelio Se Tenía Que Expandir Alabamos Al Señor Sabe Una Cosa Mire Hermano Esto Empezó Hace Dos Mil Años Atrás Y Todavía Ahorita Se Sigue Hablando De Jesús Jesús Lo Empezó Hermano Con Doce Hombres Y Ahorita El Evangelio De Jesucristo Se Habla En Cientos De Idiomas Cuánto Le Damos La Gloria A Dios Y Esto Lo Empezó Él Siendo Intencional Con Las Personas Que Estaban A Su Alrededor Siendo Intencional Hermano Con 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 Aquellas Personas Que Estaban A Un Lado De Él Mire Lo Que Dice Allí Hermano En Mateo Capítulo 28 Hermano Verso 19 Por Tanto Y Y Haced Disípulos A Donde Hermano A Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Enseñándolos Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado Y Aquí Yo Estoy Con Vosotros ¿Cuándo? Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Mire Hermano Cuando Dice Por Tanto Y La Traducción Original Del Griego Al Español Hermano También Se Puede Traducir Así Por Tanto Y Mientras Vas Aquí Ya Cambia Hermano El Ejemplo Aquí Cambia La Visión Porque Es Mientras Vas Es Mientras Caminas Mientras Vas A Donde Hermano A Tu Trabajo Mientras Vas A Donde A La Escuela Mientras Vas A Donde En Tu Comunidad Mientras Vas A Donde Más Hermano A La Iglesia Mientras Vas A Donde Más A Donde Sea Mientras Caminamos Hermano Tenemos Que Hacer Discípulos Alabamos A Cristo Que es Esto Dios Bendiga Hermano Los Que reciben El Llamado De Ir A Otro Lado A Otra Ciudad A Otro A Otro País Pero Sabe El Llamado No Es Nada Más Para Ir Fuera Es También Aquí Mientras Vamos Mientras Caminamos Mientras Hacemos Vida Hermano Mientras Vayamos A Algún Lado Ahí Hermano Tenemos Que Hablar De Jesucristo En Que Momento Hermano En El Momento Oportuno Cuantos Alabamos A Cristo Aquí Hermano El Versículo 20 El Capítulo 28 Hermano Dice Y No Los Dejaré Solos Hasta Cuando Hasta El Fin Del Mundo Que Es Esto Hermano Que Mientras Vamos No Estamos Solos Mientras Caminamos Jesús Va Con Nosotros Y Él Nos Va A Dar La Palabra De Sabiduría Y Entendimiento Que La Persona Que Está A Lado De Nos Nos Necesita Cuantos Alabamos A Cristo Porque No Vamos A Ser Nos Otros Sino Que Va A Ser Dios A Través Del Espíritu Santo Hermano El Que Se Va A Mover En Nuestras Vidas En Nuestras Palabras Para Que Aquella Persona Conozca De Dios Alabamos A Cristo Porque El Señor Hermano Se Se ha fijado en el último capítulo Que se acaba así Así de repente Como si no fuera el final Es que no tiene final ¿Sabe por qué? Porque todavía se sigue escribiendo ¿Sabe qué hermano? Todavía se sigue escribiendo El libro de los hechos De la iglesia de Jesucristo Ahí está escrito hermano Todo lo que la iglesia de Jesús Está haciendo hasta ahorita Hasta el 2022 hermano Se está escribiendo ¿Y sabe qué hermano? Usted y yo podemos hacer la diferencia Hermano tal vez para años más adelante Tal vez hermano Nuestros bisnietos no se van a acordar de nosotros No van a saber nuestro nombre Pero en el cielo Si se va a escribir hermano Nuestros bisnietos espirituales hermano ¿Cuántos alabamos a Cristo hermano? Ahí si se está escribiendo hermano ¿A quién invitamos? ¿A quién trajimos con nosotros para mostrarles de Jesucristo hermano? A eso se refiere la palabra Trae a alguien contigo Mientras caminas Mientras haces vida Pero hermano Pero hermano ¿A quién puedo traer a la iglesia? Padres Traigamos a nuestros hijos a la iglesia Principal ministerio Principal ministerio Nuestra familia ¿Cuántos alabamos a Cristo? Traigamos a nuestros hijos a la iglesia ¿Cuántos hemos mirado los anuncios Al último del servicio hermano? Que hay los anuncios de De los próximos servicios Hay los anuncios de la cafetería Y hay anuncios de que más De los estudios Del jiu-jitsu ¿De que más? Voluntarios Hermano Involúcrese en la iglesia Involucremos a nuestros hijos En la iglesia Es algo muy sano Quieren hacer crecer a Jesucristo En sus hijos Involúcrenlos Pero no los involucren Usted se vaya No hermano También usted involúcrese ¿Cuántos alabamos a Cristo? También nosotros Hay que involucrarnos Hay muchas cosas Que hacer en la iglesia Sabe una cosa hermano Y ya cuando usted sirviendo Aquí en la iglesia hermano No venga sola No venga solo Tráigase a alguien con usted Para que le ayude a servir Tráigase a alguien Hermano Hermana Véngase Vamos a servir No yo no iba a una iglesia Ah pues venga Para que vea Lo que estamos haciendo acá Y sabe una cosa hermano Eso le va a dar Un crecimiento espiritual Tremendo No nada más a su familia A su vida hermano Traer a alguien con nosotros Hermanos Hermanos Cuando usted involucra A sus hijos Sus hijos Van a involucrar A sus amigos ¿Cuántos alabamos a Cristo? Cuando involucren Sus hijos A sus amigos Usted involucrese Con los papás De sus amigos De los amigos De sus hijos Y háblenles también De Jesucristo Busca el momento hermano Para que la plática hermano Se centre en Jesús Escuche Busque un momento Para que la plática Se centre en Jesús ¿En qué momento? El Espíritu Santo Le va a decir ¿En qué momento Es el adecuado? Tal vez hermano Para hacer la primera conexión Van a hablar de fútbol O tal vez hermanas Si no le gustan las novelas Pues ni modo Van a tener que hablar de novelas ¿Ejemplo de cuál hermanas? Híjole No hay Marimar No hermano Se me hace que ¿Alguien conoce Marimar? Una, dos No hermano Andamos atrás hermano Bueno A lo mejor Va a tener que ver la novela Para hacer conexión Con aquella persona A lo mejor Van a hablar de moda Mujeres A lo mejor Los hermanos Les decía De fútbol A lo mejor De box No sé De algo Para hacer conexión Y en algún momento Hermano En ese momento Va a ser el adecuado Para que el centro Sea Jesucristo Alabamos al Señor ¿Cuánto le damos Una ofrenda de palmas A Cristo hermano? Sabe una cosa hermano Hay tantas maneras De traer a alguien Con nosotros Ahorita dimos Apenas unos pequeños Apenas unos pequeños ejemplos Pero usted me va a decir Oiga hermano Pero estábamos hablando De Pedro ¿Qué pasó con Pedro? Ah vamos a ver ¿Qué pasó con Pedro hermano? Ahí en En Hechos capítulo 9 Verso 36 Veamos ¿Qué fue lo que pasó Con Pedro? Había entonces En Jope Una discípula Llamada Tabita Que traducido Quiere decir Dorcas Esta abundada En buenas obras En buenas obras Y en limosnas Que hacía Y aconteció Que en aquellos días Enfermó Y murió Después de lavada La pusieron En una sala Y como Lida Estaba cerca De Jope Los discípulos Oyendo que Pedro Estaba allí Le enviaron Dos hombres A rogarle No tardes En venir A nosotros Levantándose Pedro Fue con ellos Y cuando llegó La llevaron A la sala Donde Le rodearon Todas las viudas Llorando Y mostrando Las túnicas Y los vestidos Que Dorca Hacía Cuando estaba Con ellas Entonces Sacando A todos Que le recuerda Esto No había Nadien Cuando aquella Niña Fue resucitada Sino nada más Los discípulos De Jesús Tres de los discípulos Y los padres De la niña Escuche lo que dice Entonces Pedro Sacando a todos Pedro se puso De rodillas Lloró Y volviéndose Al cuerpo Dijo Tabita Levántate Y ella Abrió Los ojos Y al ver A Pedro Se incorporó Y él Dándole la mano Le levantó Entonces Llamando A los santos A las viudas Y la presentó Viva Esto fue Notorio En todo Jope Y muchos Que Nuevamente Y muchos Que Creyeron En el Señor Que pasó Con Pedro Hermano Tiempo Ya después Es que el Señor Muere Hermano Resucita Y ven La ascensión De Jesucristo A los cielos Pedro Tiene una oportunidad De poner En práctica Lo que Jesucristo Hermano Les había Enseñado Cuántos Alabamos A Cristo Él Él ve Esa oportunidad Una Sierva De Dios Que dice La escritura Hermano Que era Una muy buena Persona Que era Una persona Hermano Que servía Y adoraba A Jesucristo Y que se Enferma Y muere Le hablan Le hablan A Él Saca Toda La gente Empieza A orar Y aquella Mujer Se levanta Usted cree Hermano Que si Jesús Jesús Hermano Cuando va A resucitar Aquella Niña Le dice A Pedro Pedro Tú no Tú te Acabas De burlar Ahorita De mí Respondiéndome Irónicamente Que quien Me había Tocado Cuando había Mucha gente Alrededor Cuando yo Hablaba Espiritualmente Que alguien Me tocó Y salió Poder De mí Pero tú Como andabas En la carne Hablaste Impulsivamente Y no miraste Lo que el Espíritu Estaba haciendo Sanar A una persona Que tenía 12 años Enferma Y que en ese Mismo día Iba a levantar De entre los muertos A una niña De 12 años Fíjese 12 años La niña Y 12 años Se enferma Esta mujer El Señor Jesucristo Esperó 12 años Para manifestar Su poder Hermano En un día En dos mujeres En una niña Que levantó De los muertos Y en una mujer Que llevaba 12 años Enferma Si no hubiera Entrado Pedro Con Jesús Aquella casa De Jairo No hubiera sucedido Hermano Lo de esta mujer Llamada Tabita Porque así Hermano Como fue El testimonio De la niña Que se levantó De los muertos De los padres De la niña De la mujer Del flujo De sangre Que fue sanada Por Jesús Y que gastó Ya todo su dinero Y no había sido Sanada por nadie Y Jesucristo La sanó Porque ese fue Un testimonio Grande también Imagínese hermano El testimonio De Tabita De las viudas Que estaban Allá alrededor De las mujeres Que estaban Allá alrededor Nosotros miramos Ya la habíamos Limpiado Ya estaba Ahí en la sala Vestida Ya estaba muerta Y Jesús La levantó Cuanto le damos Gloria a Dios Póngase de pie Un momento hermano Jesús La levantó ¿Cuántos queremos Hacer la diferencia En nuestras vidas De los que estamos Aquí adentro hermano En la iglesia Levante su mano ¿Usted quiere hacer Algo de diferencia En su familia Con sus hijos Con sus vecinos Con sus nietos Con sus bisnietos Quiere hacer la diferencia Hace dos mil años Hermano Te decía Empezó Jesucristo A hacer la diferencia En esta humanidad En este mundo Porque el vino Y rescató A todo lo que se había Perdido El vino Y lo rescató Hermano Y sabe que Sigue rescatándolo Y todo empieza Trayendo a alguien Con nosotros ¿Cuándo? Mientras caminamos Mientras vivimos Hay que traer Alguien con nosotros Y hacer que El centro De todo Sea Jesús Cierre sus ojos Cierre sus ojos Y levante su mano Señor Jesús En esta hora Te pedimos Señor Que nos dé la sabiduría Para hacer la diferencia En nuestra familia Para hacer la diferencia En nuestra comunidad Para hacer la diferencia Con nuestros hijos Con nuestros nietos Tal vez Tal vez A nuestros bisnietos No los vamos a conocer Pero aún en ellos Quiero hacer la diferencia Y te pido Padre Que nos dé la sabiduría Que nos des El entendimiento Para que A donde vayamos Terminemos Poniéndote A ti En el centro De todas las cosas Porque tú Todavía Dos mil años después Sigues rescatando Personas